PAM 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 Oh, para que cierro esto. Pa-pi-pu-pu-pu, listo. Bueno gente, bienvenidos sean a un nuevo video de Underparell. La ruta... La ruta genocida. Y tenemos que matar a muchos enemigos. Bueno, no son enemigos. Tenemos que matar, simplemente. Matar. Y seguir matando hasta que terminemos de matar a todos. He visto comentarios de gente quejándose. En broma, me imagino. En broma, creo que es en broma, obviamente. Quejándose y... No sé si quejándose, pero... Diciendo... Que me odian. Que les parezco... Que malo. Que después al final me rompan el objeto. Un montón de cosas. Sí. No hay nadie acá. Bueno, me terminaron diciendo esas cosas porque... Esté matando a los personajes. Hombre. Lo dije al principio de la serie. Nave de mariconería acá. Vamos a matarlos a todos. Y vamos a comportarnos como se debe, ¿no? Como se debe. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Ah, por cierto. Y para los... Un montón de personas que me dijeron que juegue en difícil. Señores. Todavía no está completo el juego en difícil. No está en modo difícil todavía. Está simplemente hasta la pelea contra Taurian. Nada más. Así que, por favor. Si no les molesta. No vuelvan a comentar eso. ¿Me entienden? Porque no tiene sentido. Es como me digan. Tú le voy a jugar en modo difícil, pero está incompleto. O sea. Después lo juego. Después muestro... Lo que sería el modo difícil, ¿no? Después lo muestro cuando termine esta maravillosa ruta. O sea, que no se preocupen. Y para la gente que no sabe cómo es el modo difícil, por así decirlo. Se consigue... Lo que tienen que hacer para activar este modo es colocar en el nombre del personaje. El nombre, literalmente, del personaje. O sea. Esto no es nada de spoiler. Si ustedes están acá es porque ya vieron todos los otros videos. Así que... Hay que poner el frisk. Cuando uno le selecciona el nombre, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene nadie? Hay que poner frisk. O sea. El nombre de este señor aquí con los ojos de chino. Hay que poner frisk. Y te dice... ¿Estás seguro de elegir este nombre? Mirá que es muy difícil. Y... La cosa se pone complicada. Y simplemente todos los enemigos que aparecen están... Como evolucionados. Están como... Mucho más poderosos. Nada más. Eso es todo. Ese es el modo difícil. Está bueno, sí. Está bueno. Eh... Pero... Llega solamente hasta Taurian. Y nada más. Eh... Y... Por lo que tengo entendido, no creo que lo saquen. Eh... Por lo que tengo entendido... Yo... Miren. Le voy a ser honesto. Toby Fox. El creador de este juego. No tenía la más... La más... La más reputisima idea de que iba a ser tan... Iba a impactar tanto este juego. No se... Ni se le ocurrió por la mente. Tal vez... Se le pasó por la cabeza que iba a... Que... 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 Que juego... Tal vez ni hubiese sido reconocido. Y mirá. Mirá cómo impactó a todo el público. Fijo. Impresionante. Incluso... Hay gente haciendo... Pero... Cosas de los fanáticos... Crean... Eh... Eh... O sea... Eh... Hacen dibujos. Hacen animaciones. Hacen hasta... Incluso hay... Juegos... Hechos por los fans... De Undertale. Es impresionante. Es impresionante. Eh... Y bueno... Como... Pop, 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 pop. Como les estaba contando... El... Ni... Ni en su puta idea se le hubiese ocurrido que iba a ser tan bueno. Lo que creo. Así que nada. Pues... Por lo que tengo entendido no creo que saque ese modo difícil. O una segunda parte de Undertale. Porque... Hay cosas ocultas en este juego que aún no han sido resueltas. Y eso me molesta bastante. ¿Por qué incluir cosas que uno... ¿Por qué incluir cosas que dentro del juego no se sepan bien? ¿Por qué? ¿Por qué incluir... Eh... Personajes que no aparezcan? Y... Y se tienen... Y se tienen en cuenta ciertas cosas. O sea... Aparece pero... En una minúscula parte. ¿Por qué? Eso es lo que me da bronca a mí. Y... Como... No creo que saque una segunda parte... Me da bronca. Porque si lo haría estaría bueno. Aunque no tendría sentido. Es un juego... Es uno de esos juegos... ¿Qué pasa? Hombre. Hace 5 minutos estoy caminando acá como un imbécil. Es uno de esos juegos que... Con una sola parte ya basta. ¡Ah! ¡Ah! Esto me recuerda... ¿Saben qué? Ya que estamos hablando del juego. Estoy esperando que me aparezca otro enemigo. Eh... Eso me recuerda. Estuve jugando un juego que se llama... The Playstation 2... Shadow... Ahí está. Se llama Shadow... Shadow of Rome. Oh... Perfecto. Lo hice poronga. Eh... Se llama Shadow of Rome. El juego. Eh... Hermoso. O sea... Muy sangriento. Tiene... Dos modos de juego. O sea... Un modo sigiloso. Y un modo... Así como bien. Acción. Pelea. Sangre. Armas. Defensas. Eh... Maniobras. Está muy muy divertido. Quedan tres nada. Nada más. Este... Este aspecto de... 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 Frisk. Me encanta. Porque tiene la mitad del cuerpo. O sea... Toda la parte del lado... De un lateral de... De la cara... La tiene reflejada por la luz. Y el otro... Todo por la oscuridad. Bueno... Como les estaba contando... A ver... Creo que... Simplemente... Yendo por adelante... Ya voy a encontrar los enemigos. Así que... Voy. Eh... Bueno... Eso es todo. Eh... Ah, no. El Shadow of the Run. Lo terminé hace poco. Otra vez en difícil. Y ahora me di cuenta que... Esta es... Una modalidad que se llama extremo. Que también lo voy a terminar. Porque se bloquean algunas cositas. Eh... Acá aparece Undyne. Bueno... Les quería contar que... En ese juego... Al final... Eh... Hay algunos... Hay unos comentarios de unos... Personajes, ¿no? Hay algunos comentarios de unos personajes. O sea... Así como... Como... Eh... Super... Como super... Eh... Así... No sé cómo llamarlo. Como super... Eh... Unos personajes... Así... Clavindostinos. Y dicen... Ahora... Se vendrá una nueva era. Eh... Tenemos que avisarle a nuestro jefe. Al o así. Y así terminó el juego. Y me pareció tan... Así como diciendo... Wow... Después de ese juego no sacaron nada más. Eso les aclaro. Tendría que investigar un poco. A ver si hicieron otro juego con otro nombre. Guau. Eh... Parece el boludo. El niño. Ese... Dinosaurio. Que... Es muy molesto. 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 Cierto. Andain... En esta ruta... Por así decirlo... Es... Por así decirlo... Andain es... El... El que primero les va a romper un poquito las pelotas. En esta ruta. Yo... Did you see that? Me tocó. Nunca voy a lavar este pene. Ahí está. Vamos. Fíjense. Acá... Aparece un bicho. Y no apareció. The cheese. The cheese. Tres. Faltan tres. El ratoncito siempre está ahí. Use the box. Estoy lleno de cosas. Así que no voy a usar nada. Eh... Por cierto. Pará. Eh... Vamos a tirar... Esto. Vamos a tirar... Esto. Esto. Vamos a tirar... Eh... Esto. ¿Y esto qué? Abandoned kitchen. Ah, bien. Eh... Esto lo agarro... Lo agarro... Ah, no. No había nada. Estaba vacío. Me había confundido. Pero acá quiero agarrar... Eh... Esta poronga sí. Ya la usó. Eh... A ver si aparece el pajarito del otro lado. Y aparece el pajarito. O sea... El pajarito no... No se debe enterar de que está... Llevando el demonio... Al... Al... Al mismísimo satanás. Todo esto dice lo mismo, ¿no? Un extraño silencio. Strangely. Strangely. No sé qué es. No sé si extraño... O incómodo. Pero algo debe significar. Algo... Debe significar. Acá hay algo... En los palettes... Los... Palettes shows. Que... Fíjense. Vamos a poner... Están... Tenemos... 18 de ataque. Y con eso... 18 de ataque más 5. Y con eso tenemos... 18 de ataque más 7. ¿Puede ser? Bien. Bueno, vamos. Bueno, como les estaba contando... Sí, eso. Que hacen... O sea... Crean un videojuego. Crean una historia. Hacen personajes... Muy interesantes. Que después nunca me aparecen. Me dan mucha bronca. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Cuéntenme por qué hacen eso. Ya no me apareció nadie acá. Acá me aparece el... El limón ese. El... No. Las limones. Escuchá lo que digo. No, no me apareció. Bien, me alegro. Así no me rompen las quinotas. Bien. Tengo que pelear contra... Algunos enemigos más. Acá aparece la sirena. Vieron que no me apareció ni el cartelito. La sirena se rindirá en el piso. Pero... De alguna forma... En contra de ti. Activa. La sirena. Ahora... Quiero... A ver... ¡Ah, no! Tengo una idea. Tengo una idea. Sí, sí. A ver que dice Quiero ver una cosa Voy a terminar De hacer toda esta cosa Y después la mato No se preocupen Esta cosa me impresiona Puta Le rompí la cara Le rompí la jeta Ese está abierto ¿Cómo era? Dios mío, me salió la primera Aunque no hay Está acá A ver No se puede hacer acá Ahí está ¿Por qué se tiene que ir De la habitación? Eso no lo entiendo Bueno, está bien Que absorba el coso Pero no es necesario Que salga de la habitación Acá Podría encontrar No, más adelante Se puede pelear con más Puto Más adelante Se puede encontrar Con más enemigos No agarro para O no una mierda O sea, acá es Tú y yo Son más fútbol Así nomás Yo, you can hold on Brother H If you're going to run Let's go Es como que Ahora Entienden Yo soy re malote Soy super malote Y a mí me importa Un pepino todo Y voy sin parado Y voy sin nada No me hables de nada No te quiero Hablar Salí de acá Dejá de seguirme Ahora se pone a hablar ahí Yo me voy corriendo Pero la verdad En la escuela Una vez vino Asgur Y me dijo Son todos unos niños Malcriados Y ojalá que se mueran todos Ah, esta parte me encanta Porque puedo ir más rápido Haciendo arriba Adelante Abajo Las tres flechitas Y vas más rápido Bueno, ahora el niño Me va a ayudar a subir Y hace esto 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 Ahí está yo Voyo Voya Bla 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 Me dejó subir Y se fue al demonio Se rompió la cara Y listo Perfecto Y acá me parecen Faltan dos Muy bien Señor Tulio Después de esto Hay un par de cosas más Mato esos dos Y listo Después de pasar esta Porquería De 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 coso Que me atacan Ay Con todas esas mierdas Entienden Esto no es malo Esto Ellos me están O sea No es tan mal Que yo mate Está mal Que yo mate A todos Y bueno Y yo me defiendo Porque estos Bastardos Me enfrentan A cada rato Por eso Yo Yo me enfrento A ellos No es porque Porque Sea realmente Malo Sino porque Soy realmente Malo Creo que tengo que Tengo un trabajo No 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 Ajá No Ajá Así Muy bien Muy bien Muy bien Acá Acá en la parte Si vos haces esto Te tiras los cosos Para atrás Ese no Ese no Ese si Ahí está Bueno Ahí pudimos Pasar Esta Porquería De De coso De problema Ahora volvemos Para allá Hacemos la media vuelta Aparece Andain Nos rompe el puente Nos caemos Nos hacemos Triza Pum chiqui Pum chiqui Pum chiqui Pum 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 Eh Muau Eh Tuve que haber Terminado El coso O sea Haber matado Todas las personas Antes Acá aparecen Eh Oh Parece que él Se ha caído aquí Oh por Dios Es un humano Comámoslo Comámoslo Chara Ah That's a nice name My name is Azriel Que demonios Escuché que él Se ha callado Wop Ese movimiento Fue muy a lo South Park Ah 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 Ahora me dice Faltar Pero para En esta parte Que Me aparece No se que A ver Take one Take one Que llevo mucho O que Como que llevo mucho Ah Esta porquería Como que llevo mucho Ah Esta poronga La tengo que tirar Ahí está Vamos a tirar Esta También A ver Este idiota Ahora aparece Pero Fíjense lo que pasa Ojalá que pase Lo que pienso Que va a pasar Esto se siente Esto se siente El De nada Perdona Mucho Otra Mira la carita Que tiene Ahora Me Fui Corporal Ahora No Soy Totalmente Corporal Si Corporal Mi Desde la vida Llega como mi sueño se cumplió como recompensa no te detendré que te suena eso yo lo puedo perdonar el demonio te perdona check thanks ah pobrecito lo hemos matado tenemos las manos manchadas falta uno falta uno el demonio ya no está no hay nadie me voy a incendiar la casa el fantasma está joder no está el fantasma yo no me mate al fantasma pero no está se ve que no está en ningún lado se ve que todos me tienen miedo acá está el vendedor así que has venido así que has venido que carajo talc fate long ago asgore agree escaping with every point since the human would just kill us i feel a little version when he eventually changed his mind but now i think maybe he was right too i live too long to afraid of something like you he vivido mucho para temerle a alguien como tú intentalo intentalo kiddo i know you can here guaja estaría bueno también matarlo no porque o sea que mierda se crece este pelotudo fight you pelear con tío nada no soy un héroe nunca lo fui i not hero never was me recordaba lo que dijo snake en el metal gear solo y 4 i'm beside ves no sé vince además estos viejos huesos no no pueden pelear un ataque si un ataque es suyo y lo lo mataría no lo haría mierda hero no soy un héroe eh pero reconozco a alguien que lo es alguien que nunca se ha rendido entrenando to do the right thing para hacer las cosas correctas sin importar que hay una profecía o leyenda algo sobre eso es solo algo que yo sé es verdad que alguien me gusta 20 minutos sell voy ah mira esto es más caro ahora pará hay algo que me dé ataque no todo esto me baja bueno a ver que me dice si me doy hijo puto y está el tipo este no ese recién lo encuentro en coso bueno señor me muevo solo hasta acá muéranse todo y nos vemos en el infierno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.